El Mezquita Rugby Córdoba nació hace 6 años con solo 3 chicas y hoy en día cuenta con una estructura de equipos consolidada, desde los más pequeños hasta los seniors. Actualmente su equipo femenino compite con los mejores clubes de Andalucía en Rugby 7, una modalidad que permite no disponer de muchas jugadoras para su práctica. Para conocer de cerca el Mezquita Rugby hablamos con su director de categoría base y secretario, Carlos de la Torre, quien nos explica su función dentro del club, cuántos equipos componen el Mezquita Rugby y el objetivo primordial tanto del senior como de los conjuntos base. Mi función hoy día es coordinar todo lo que es la base, que todo esté bien hecho, coordinar sobre todo entrenadores, delegados, jugadores, autobuses, papel y en general, ya no de la base sino de todo el club y que todo esté acorde con lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros esperamos, tanto para recibir equipos como para desplazar equipos, como asistencia a jugadores o las necesidades que en sí necesita el club. Federado en competición tenemos tres, tenemos el sub-18, el femenino y el senior. Después tenemos fuera de competición, aunque han ido ya algunas invitadas, lo que es la base, la escuela, que van por sistemas de concentraciones, que es un formato distinto a lo que es el partido en sí, es más una convivencia entre distintos equipos. Y aparte pues también tenemos más escuelas, tenemos escuelas en distintos colegios y vamos, ahora mismo vamos progresando a nivel suficiente como para seguir muchísimos años más. Los seniors, sobre todo, es intentar meterse en play-off, aunque está difícil, después del descenso que tuvimos el año pasado en segunda, y sobre todo el objetivo primordial, no solo sobre la base, es que el número vaya aumentando, vaya aumentando. No nos ceñimos más resultados, nos ceñimos más a que los chavales aprendan, se diviertan y sobre todo que la masa social, tanto de jugadores como de padres como asociados, crezcan mucho más que ahora mismo los resultados, que a priori en base no nos interesa. En serio, si nos puede interesar un poquito más, pero en base no nos interesa, nos interesa más que se diviertan, que tengan buenas sensaciones para de cara poder subir arriba. Alfonso Usano es padre de Paula, una de las jugadoras del equipo femenino. Alfonso nos cuenta cómo empezó su hija a jugar y los valores de un deporte minoritario en España como es el rugby. Para este padre, tener que viajar los fines de semana no es un inconveniente, sino todo lo contrario, un placer, por el gran ambiente que rodea a este deporte. Bueno, ella empezó en realidad por su hermano, que fue el primero que se apuntó al rugby, y después de ver un par de partidos, venir a los entrenamientos, pues dijo que ella quería venir también, que le gustaba. Y bueno, de esto hace como dos, tres años, y aquí sigue, y cada vez más contenta. Indudablemente, sí. Y luego además es que el deporte, el deporte en general, y el rugby en particular, pues se presta. Se presta a esa sensación de equipo, de familia, dices tú, sí, se presta mucho. Y bueno, a las pruebas nos remitimos que yo creo que esto va tirando para adelante, y cada vez hay más, y ojalá haya muchas más. Hombre, yo creo que todos los deportes minoritarios, que el rugby no deja de serlo, por lo menos en España, todo lo que sean, equipos nacionales que empiezan a conseguir éxitos, por nimios que sean, ¿no? Pero siempre ayuda, obviamente, creo que sí. Y ojalá sea el gran acicate para mucha gente, que desde aquí les animo. Hombre, claro que lo es, claro que lo es. Además, pero bueno, eso como en todos los deportes, cuando te toca viajar, pues un domingo, que tienes que ir a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, te tienes que ir a Sevilla, a Cádiz, a tal, bueno, con gusto. Y además, todo el ambiente, que es lo que quiero remarcar, todo el ambiente que rodea al rugby, el respeto al contrario, al árbitro, el famoso tercer tiempo, es un ambiente muy agradable, y que al final te hace pasar un día estupendo y muy bien. María José es una de las jugadoras más destacadas del Mezquita Rugby. Recientemente ha sido convocada por la selección andaluza de sub-18 para disputar el próximo campeonato. Con 16 años, ya sabe lo que es competir con las mejores de Andalucía, y nos relata su experiencia dentro del club y en qué consiste el famoso tercer tiempo del rugby. Tengo 16 y juego de delantera, en concreto Pilar, y bueno, pues me seleccionaron para la selección andaluza de rugby 15, sub-18 y ahí estoy. Sí, bueno, la verdad es que el año pasado estuve en la de sede y no estuvo bien la cosa porque no pasé la primera convocatoria, pero bueno, se aprende un montonazo y a ver qué pasa en estas, yo con mucha ilusión. Es otra modalidad, otro tipo de juego, a ver cómo va la cosa. Bueno, pues yo empecé con 14 años y la verdad que al principio muy poquita gente, pero ha pegado un cambio tremendo. En cuanto a gente, entreno, cada día se hace mejor, es, vamos, genial. Y además que es normal, con toda la gente que tienes aquí, es normal estar contentísima con ella. Sí, el tercer tiempo es como tradición, ¿no? Es, su propia palabra le indica tercer tiempo. Rugby tenemos dos tiempos y el tercer tiempo, pues se dedica a compartir con las contrincantes, que han sido 14 minutos de juego con ellas y que después te la veas en la mesa con ellas, comiendo, hablando. Bueno, es maravilloso hacer amistades. Por último, Rafa Espinosa, entrenador del Mezquita Rugby, nos explica cómo ha sido la evolución del equipo desde su nacimiento y la importancia de que las chicas deben ser un ejemplo dentro y fuera del campo. También el canario, como lo conocen dentro del vestuario, nos explica la diferencia de jugar Rugby 7 o Rugby 15. Y una anécdota graciosa que vivió en su etapa como entrenador en Tenerife en un tercer tiempo. Bueno, muy bien, muy bien. Las chicas, además, se ha visto cómo han crecido también en orden, en disciplina, en trabajo. Muy bien. O sea, el año pasado fue el primer año en competición oficial, con una disciplina seria y demás. Los resultados no fueron malos. Ganamos un tercio del total de partidos. Para un primer año no está mal. Y el crecimiento técnico y demás se ve. Se ve poco a poco, mucho trabajo, mucho repetir. Pero bien, bien, se ve. Es que cuando se ponen los arcos al pecho, cuando se ponen el escudo del Mezquita, tienen que ser un ejemplo. Tenemos chicas muy jóvenes, 15, 14 años. Ellas no pueden montar una escena, dejar mal al club delante de padres, delante de familia. El club somos todos. Desde el niño más chico hasta el presidente, hasta el padre que viene a la grada. Y que cuando representen al club, siempre tienen que dar lo mejor de sí mismas. La mejor imagen, la mejor actitud. Y han respondido. Han respondido porque antes a lo mejor como no competían, era un poco más anárquico todo. Pero sí, las chicas han... De hecho, estoy muy orgulloso de que siempre cuando juega el senior, juegan los chicos, juegan quien sea. Siempre están en la grada, siempre están apoyando. Hombre, el Seven te da la ventaja de que no necesitas muchas chicas. Entonces, eso está bien. Te da la desventaja de que es menos inclusivo. Es más para los rápidos, para los técnicos. Ese margen que da el rugby 15 para los grandotes, para los fuertes, para los tal, te lo quita un poco. Entonces, chicas mismo como Mari José, como alguna más que tenemos grandota, fuerte. Yo creo que en el 15 estaría más cómoda. Pero bueno, lo disfrutan iguales. Yo siempre lo digo que es una lástima que no tenga el rugby 15, pero lo disfrutan iguales. En Tenerife entrenaba sobre todo cantera, sub 20, y los pibes no te dejan de sorprender. O sea, los pibes no te dejan de sorprender. A lo mejor me acuerdo un día que coincidió con San Patricio y me aparecieron los chicos con el quilte escocés y con gorras irlandesas y tal. Yo qué sé. La verdad es que me pasó un poco de todo. Ya llevo entrenando, pues, 12, 13, 14 años. La verdad es que he perdido la cuenta. O sea, de todo me ha pasado. Les deseamos al Mezquita Rugby los mejores éxitos a nivel deportivo institucional. Y nos alegramos de que haya un club, o mejor dicho, una familia, que vive el rugby con pasión en Córdoba. Y nos alegramos de que haya un club, o mejor dicho, una familia, que vive el rugby con pasión en Córdoba.